Éxito del Patri, ese tema se llama Baturril Llorarás, oiga, escucha y baila Escucha a Raúl Trevilla, Super Chat, oyes Los éxitos están aquí No importa que tus ojos no me miren ¿Qué importa si te marchas ya de mí? No quiero interponerme en tu camino Pero si un día piensas regresar Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré Entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré Entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré Entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré Entonces llorarás, como lloro por ti Amiga, no sufras Si un amor se va, otro ya vendrá Amiga, no sufras por un falso amor Acabes tu vida por él Para las chicas que nunca bailan con el pati Simplemente lo escuchan Muy tarde será ya, y un nuevo amor tendré Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Amiga, olvida ya Si un amor se va, no lo busques más Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Siempre recordaré ese verano de amor Verano, tú te cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mi mente guarda grabados días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí la playa, aquí la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Si te espero yo Aquí la playa, aquí la arena Para el gato está ahí todo sus cuachacoles Ahí va, ahí va ¡Ey ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Junia! Amor, jamás podré olvidar tu forma de amar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias.